¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Tierra es un sueño para dormir No quiero esperar Una invasión esteril Dices que tienes dueños de mundos viejanos Llenos de magia y llenos de fuegos extraños ¿Qué más que hay vida para ti? No necesito buscar un planeta olvidado Para sentir que tienes sentido ser alguien Yo quiero decir La Tierra es un sueño para dormir No quiero esperar Una invasión o necesidad No quiero escapar No quiero viajar Mundo espacial No quiero esperar Una invasión esteril Yo quiero decir La Tierra es un sueño para dormir No quiero esperar Una invasión esteril La Tierra es un sueño para dormir